En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos y prioridades que se plantea la empresa en estos 175 años en el mundo? Nos planteamos qué significa Argentina y qué significa Brasil en términos de volumen de ventas para la empresa. Los mercados, Argentina y Brasil, son muy importantes para el KCiH, KCiH Global. Yo diría que un terzo de las actividades vienen de estos dos mercados y vamos a hacer todo para servir a nuestros clientes de la mejor manera, para mejorar la productividad y asegurarse de que puedan lidiar muy eficientemente con nuestras máquinas. ¿Por qué repensando la productividad? Primero de todo, la productividad significa dinero para nuestros clientes, para nuestros agricultores, para que puedan invertir más, y en el largo plazo, van a sobrevivir en un ambiente muy competitivo. Así que si en términos de productividad y eficiencia pueden hacer un mejor trabajo que los competidores, son mejores y son partenadores de negocios de largo plazo para el KCiH. ¿Qué rol juega hoy el tema del Big Data, la Internet y todos los datos que se suman a la maquinaria agrícola con los productores? Primero de todo, es una comunicación entre las máquinas, entre el equipamiento agrícola, el tractor, el combino, pero también en términos de agronomía, para que los clientes puedan entender qué tipo de sillas deberían usar, qué tipo de weather pueden esperar. Y con nuestra información, con nuestra plataforma de datos, podemos conectar todos estos datos juntos y que nos permite que nuestros clientes sean más productivos en el futuro. ¡Gracias!